¡Aviva! ¡Qué rollo! Nuevo video, nuevo video por aquí, por el canal. Vamos a pescar a la presa de Bacurato. Aquí con mis camaradas, mira. Acá van dos solos. Vamos por las más grandes, señores. El burrito va a agarrar una de 6 kilos. El chaval va por las 19 libras. 19 libras, vamos por las 19 libras. Este es el guía que tenemos. Yo voy a sacar un chingo, pero pura chiquita. Tranquilo, hermano. Tenemos grandes cosas para ustedes ahorita. ¿De qué andamos? Desde la presa al paladar de ustedes. ¡Allá, mierda! Vamos a agarrar un camino que los otros conocen. Unos iban a decir que otros no. Pero es otro camino para ir para la presa. De Bacurato, mira casi. Vamos a hacer un desvío para llegar por otra ruta aquí a la presa. ¿Cómo se pasa por la hidroeléctrica? Es la ruta de la hidroeléctrica. Un desguardo de los militares. Vamos, hermano. Que perro se ve ahí en río, no sé. Aquí está el retemple, saquen sus papeles. Vamos a decir, bello que... Llegó el Xenolay. Que raza era. Que chulada. Y que chulada la nita. Que chulada de un perro. Que chulada de un perro. Hay una corriente y una chulada. Para tirarte el callada de ahí, curito era. Eso es el contacto de Seba. Como una chulada esto. Mira, wey, el callada. Un perro paisaje. Curita, el callada de Callayra. Y va a estar chulada de un güey. La neta. A ver. No chulada. Me hubiera pedido el chamoy para el coquín. Te lo traigo. Sin modo, hermano. Para que... Para que... Una parada técnica. Porque la pinche camioneta anda pegando algo aquí. Es la persona esta, mira. La van a propagar, compadre. Es lo que pasa... Pero la van a propagar. Por las rutas, pues. Cuarenta, fue la de cincuenta, si. Si, hermano. Pero ahora que... Va a su caso. Vamos a tener resty con el video. Solo se va a apagar esto. Hola, gordo. ¿Estás visto, gordo? Tecate live, mira. Viste el exceso. Viste el exceso. Es un poco de carácter. Patrocinador oficial, la Tecate. La Tecate ya no debería regalar la cerveza. Porque le estamos en lucha. Otro loco. Patrocinador oficial. Ya. Vámonos. Vamos por más restos. Vamos por más. Vamos por más. El chico allí, mira. No quería tomar. Pero... Siempre es todo. Eh, güey, mira ahí. Siempre es todo. Míralo. Ingato. El boca seca, el boca seca. Qué chula. Ahora, pues. Seguimos con el viaje. Seguimos con el viaje. Porque todavía falta. Esta es la hidroeléctrica entonces. Pache para el curato. Ok. No quiero. No quiero. Es mi mami. La vaca ahora. Esta es la hidroeléctrica entonces. H para el curato. Ok. Tienen cancha de vasco, mira Le decimos, me conocemos la cancha de la Magdalena Fernando, ¿y aquí qué onda güey? ¿Dónde? Te voy a partir, ¿por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué pedo? ¿Quién traigo la credencial? Que me lo pongan linda, verga Pues le enseño que tengo la magdalena en la casa Aquí están los militares Pebe Bacurato Puro vato Eh güey, huele quemado va La cara, vamos No, acá le toca Como lo están viendo, estamos llegando Cerca de la leche Parase, parase, parase aquí No, ¿y qué ventajas? Es que tenemos que llegar de volada Esta es la planta, la planta El túnel este tiene un kilómetro de 800 metros para llegar ahí arriba ¿Hasta la presa o qué? El agua es de pronto casi dos kilómetros hasta arriba Ya está todo acercado, dice Ahí trabajamos por los locos ahí ¿No hubiera grabado eso? Ya agarramos la terracería ¿Qué dijo, qué dijo? ¿Qué dijo? Dice en la busco, no, en una tienda ¿Ya en una tienda ahí? Pues está el agarrotito de doña Lupe, no sé si está abierto ¿Qué le hará? Un chumilco, un chumilco, vega y para comprar las galletas saladas ahorita nos tomamos unas tortillas aviéntate más y le echamos sal y ya la molemos ahorita vamos a hacer una carnita asada bien pasada y los pescados que? también pescados si sacamos pares si no no por eso compramos 4 kilos de carne y 2 de callito puro cabrería aquí vamos a bajar a la presa es la hora de todo ah por ahí pasa el agua ah neta vuela aquí atrás para la presa para la planta todo el tiempo pasa agua para allá si wey hostia que perro trajimos carne y nosotros lejimos carbón hay mucha leña compadre mire para donde voltea hay leña y agua no hay agua cuando venimos pues derecho voy a subir para arriba mira para este lado cubri ahora cuando venimos vamos para allá nos movemos y caminando aquí se me quita buena patirada son doctrina no manches si no si no la letra vengo anonadado yo nunca me vine de acá no entonces ahorita yo se ve eso toda la iglesia donde lo ponemos donde tu quieras aquí arriba aquí arriba queremos grabar la emoción de la buco como viene aquí mi amigo la buco vengo anonadado en mi perra vía me he venido para acá yo yo también andamos adentro de la presa ya wey guacha guacha es un placer aquí estar ya está ya llegamos mira nomás la vista que tenemos la presa de Bokurato aquí vamos a tirar la caña a ver como nos va ya ya lleva la primera viejón allá virca él se engorre viejo mira ok ganador no acuerdo está bien porque anda limpiando la presa qué es la madre me cate me cate míralo tiene que venir vente chiquitita ya trae la primera no se quiere venir cumbia cómo le va voy a sacar la de 18 libras ya virga pues saquela pero con la tarpón porque aquí no 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 va a salir como tiene esta cosa vio virga se cago estaba buena esa 18 libras pero la canción regresa ya lo versó ya 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 chingo mi madre y no sacó un pescador ahorita fíjate compare cómo va la obra aquí para la verga yo siempre he dicho que aquel vato está bien loco el curita el curita ahí donde se sentó no sé si esté pescando esté meditando compare es que la terapia que le recetaron mira ahí me va a aturar una pierna el loco el loco vengo un poquito sacadito viene derrotado no pasa nada me voy a desquitar para aquel lado llevo fe esperanza y y van a hacer un chingón mira aquel aquel se va a poner rico esto puro 10 millos ¿no? si 10 millos si te dio el pedazo mi tío de venado si lo traigo no más que no lo grabé porque voy a traer una para pasarla sale tío y jale jale el grito se escuchó está le espantó el pescado se espantó la mojarra con el grito voy a seguir escuchando a Sinaloa te pasas voy a hacerlo aquí tengo estilo no se puede echar a andar el carbón no los billetes no no hay papel así como eres pues ya verás pues si es carbón se supone que es verde ahora si se oscureció de plano aquí pero ya no bueno aquí estamos literalmente adentro de la presa ahí se ve donde está el agua por acá bueno hasta más dicen aquí los precios que estapa todas esas todas esas piedras aquí ha venido su cumbia hasta donde arriba ya la troca de la comisión de aquí arriba allá en el paradón aquí allá arriba nosotros pescamos ahí en el parejito ya me aleje de todos los plebes a ver si puedo pinche sacar algo yo he perdido y que sigue vamos a tirar aquí ya que vamos a tirar unos momentos después ya tiré un chingo de veces ya me enfadé ando retirado yo por acá ando solo así que me voy a acercar a los plebes a ver como les va a ellos que como va como va la lumbre y soto estamos echando el carbón quiero echando el carbón quiero echando el carbón mi compadre no pudo mi compadre es que las 18 libras lo está esperando ahorita vamos a hacer el saltito de una vez para que se coma bien las cosas es todo vete para acá si será vete para acá si vienen para acá no se que no vayan a decir pero según yo no dejan pescar aquí cualquiera y ahorita vamos a checar y ahorita vamos a checar a la vista tambien no no se quedan unos camaradas dicen que nos van a dar una vueltita aquí en la pangora para que miren ahi pededito perro vamos a dejar la placozón ahi solita coco parrigo martin ah compadre y quien va a echar la carne a que viene la carne a que viene la carne se traje a la carne nos traje una cerveza aquí en la hilera ahi no hay cerveza ya ay no mas esto oye bajo ya no hay si hay si hay vamos a echar la carne aquí a ver si pesca compadre estoy de reversa yo no miro donde vengo de ahi yo tambien estoy de reversa y vamos en un paseito la empresa de vacunatos miren que chulada el actor intelectual que traemos aquí es de vida compadre es vida no chingadera miren que chulada es de vida miren la naturaleza es de los tecatitos para hacer eh que malo empieza la vida no pues nada no pues nada esta madre esta gente no traigo carga mira lo esta gente no traigo carga esta gente no traigo carga no se va a enredar no se va a enredar se va a echarle la otro como pa de nieve haya cargmail para ahí aparecen pingüinos que haya madre y sale gordo sale gordo y parece que traes una de 18 libras dijera el otro se destrozó a la verga se destrozó estaba bien chingona por una trache su puta madre quítale la idea que sentiste soto chale a la verga quítale la cucharita vale se fue ya me he emocionado que video chingon oiga para que el gordo se le ponga una no le aflojes que venga tensa parece que agarramos una bueno el soto parece para que no quiebre la cucharita la primera el que persevera alcanza el que persevera el que persevera salio una cabrona no que no mira vamos ya no hicieron un parote aqui mis compas bueno compas de todo todas las atarrayas que traemos es porque las quitamos que agarramos atarrayas y le pegamos una que son que son ustedes aqui oiga como le llaman a ustedes que son los pesca llegamos a donde dejamos la camioneta la dejamos sola ahí abierta para arriba la dejamos el carbón se apago la ahi esta ahi esta ahi esta mira wey muévelo poquito no lo muevas porque se va a apagar no para este lado asi o asi van como van es todo mira mira la caña tengo tirada ya wey chupapes moñeño una salsita en el mocajete uff papá en la orillita de la presa mira osterito todo mira papá tortillitas de harina ah que mas le pedimos a dios falta una pinche casita de campaña aqui por tenerla estamos a la orilla de la presa no se ve el agua porque esta oscuro obviamente y ahi va la carnita vamos a empezar con el procedimiento esta lovinita que acabamos de sacar la unica y la que no fue la vamos a proceder a abrir para meterla al asador eh y 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 vamos a proceder a cerrar la lovinita para que el cocimiento sea mejor para hacer que se selle se cueza bien por dentro y afuera parece que esto ya se armó parece que ya esta quedando la textura que trae la lovina fue la unica que sacamos pero miren que deliciosa se ve que que compare delicioso se ve es la unica que 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 saco el soto compare que perra we se ve mira y el curito se va a pasar de verga no te pases de verga no mira pues si que verga pues tu la sacaste como que va y parecen chicharroncitos mira esto no mas ya falta poquita sal muy bien falta picachita sal ahi va la cosa ahi va la cosa ahorita le dejamos un corte mas de nuestro video en la presa de Bacurato es lo mas se va pensando la cosa que chila se ve bien rica pero a ver la vamos a tapar ahi selladito y voy a ir para la cosa ya estuvimos aqui un rato ya comimos ya hicimos la lovina que saco aqui mi compasoto ya nos vamos ya nos vamos para Sinaloa de Leyva ahorita finalizamos este gran video porque es un video chingon hasta ya llegamos al pueblo ya llegamos aqui de Sinaloa de Leyva llegamos con bien gracias a dios el mejor pescador este fue el mejor hasta que la comimos y se me acapó una grandota pero para la otra hasta el video hasta que finalizamos el video espero que les haya gustado a todos ustedes denle like suscríbanse y compartan comparta ahí estamos va picando la caña de gira y bye